Sonidos de lo que parece son bombas cercanas, como pueden escuchar ahora, estamos llegando al búnker. Como pueden observar está nevando y los sonidos de los proyectiles, estamos llegando a los búnkers para ponernos a salvo. Lo que ecuatorianos ha decidido salir de una guerra, y nuevamente insisto, hay vuelos para todos. Este primer vuelo humanitario y habrán vuelos para los ecuatorianos que están en otras zonas, pero tienen que volver.